¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi trabajo en verdad es lograr que todo fluya ahí atrás, que todo esté preparado. Bueno señores, vamos camino al set de rodaje, estamos ya con el maquillaje completo, la caracterización del personaje, este personaje se llama Rogelio, haciendo una pequeña sátira con nuestro hermano y querido padre Rogelio, pero en este caso este es un personaje más comunista que religioso. Allá adelante está mi compadre Tony Pascual Pachulí. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es lo que? Sí, vamos para el set, donde nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Y con este calor yo sé que nos va a dar mucha sed, pero vamos a estar ahí. Así que posteriormente les vamos a estar dando detalles, imágenes a cargo de nuestro hermano Manolai en la calle y ahora Manolai en el cine. Sí, 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 sí. Mira, la gente quiere saber por qué tienen crew atrás, qué significa crew? Crew es equipo, es un personal que trabaja en la película y se encarga de realizarla. Gracias. Le dicen el Indio, Indio, un saludito para la gente de la Opción. Mi gente de la Opción, súper, súper, súper full, aquí grabando Super Bomberos, una comedia chulísima, con mi hermano del alma, Fausto Mata. Un abrazo a todos, me diga, se les quiere de gratis. Indio, la gente quiere saber, en una película intervienen muchas personas. ¿Cuál es el equipo que interviene? Bueno, si tú te pones a mirar para allá afuera, tú vas a ver 115 gente. Hay un equipo de efectos mexicanos, un equipo de stone, un equipo de maquillaje, un crew, luces, cámaras, un equipo de efectos, un equipo de artes, son, en cualquier película hay alrededor de 100 a 110 personas. Muchas gracias. Lo estás bulleando. Si le dices gigante, también lo estás chingada madre bulleando. Nomamation. Ya no se puede decir nada. Nada, cabrón. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Yo no sé. Vamos a tener que tener un manual en esta vez. ¿Qué se puede y qué no se puede? Vamos a decirles a todos aquellos anormales que se sienten atacados con cualquier cosa que decimos. Los normales. Que nos manden un manual. Mándenos un pinche manual de lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Por lo de cabrones. Un saludito para la gente de la opción. Un saludo para esos cabrones que están escuchando. No, perdón. Perdón, es que yo no sabía que me estaban grabando. Un saludo muy decente a todo ese público bonito. ¡Modafuckers! ¡Modafuckers! ¡Los siguenos! ¡Seamos a Modafuckers! ¡Modafuckers!